Leónel Fernández le leyó la jugada al presidente Luis Abinader con el tema del INTRAN y es que pareciera que simplemente el presidente Abinader en la semanal y eso con el tema de la fusión de instituciones y eliminación de algunas, quisiera utilizar esto como estrategia, como un bajadero, una moneda de cambio para pasar la reforma fiscal y tiene validez eso, sin embargo se está utilizando también estratégicamente la colocación del tema de la reforma fiscal para tapar el escándalo del INTRAN. Recientemente aquí pasó algo que no se había visto en la República Dominicana, un apagón de un tema de seguridad nacional y sospechosamente a esto se le ha dado de lado, de lado. El presidente Leónel Fernández que reinicia su actividad político electoral, su campaña, arrancó la campaña de 2028 reiniciando su versión de la semanal que se llama La Voz del Pueblo, denunciando que este contrato sospechoso entre el INTRAN y la empresa Transcor Latam no solamente tenía vicios de un acto de corrupción, sería uno más, de tantos, de una búsqueda, de una cogioca. No solamente se trata de una deuda pagada, de un compromiso electoral. Bueno, tenemos un compromiso con Guillermo Gómez, veía el hijo, vamos a darle este contato. No, no se limita a eso, sino que era trasciende el hecho del manejo de información. Jorge Gómez ha estado vinculado a temas tecnológicos, de manejo de información, de espionaje de información, de hackeo de cuentas. Ustedes recordarán que ha sido acusado de diferentes formas hasta de hackeo. Y no es nuevo un choque de Leónel Fernández directamente con la familia Gómez. Ustedes recordarán que eso fue señalado en su momento de haberle hackeado la cuenta de correo a la ex vicepresidenta Margarita Sedeño en ese momento de Fernández. Y luego inclusive fue señalado por el propio Leónel Fernández como uno de las, en una de las siete versiones que dio de la selección de 2019, de las internas, del PLD, de que lo había hackeado primero un árabe, después fue un ruso y hasta un dominicano, que en este caso fue Jorge Gómez. Que eso no llegó a nada. Pero ya ustedes saben el pensamiento, lo que pondera Leónel Fernández de Jorge Gómez. Y ahora denuncia que esa empresa, que sospechosamente seguía elaborando luego de que el gobierno mintiera flagrantemente, con supuestamente haber suspendido y luego cancelado ese contrato, que entonces Milton Morrison delató, bueno, yo vine, me topé con esto, lo hice, fue una corrección. Y suspendí el contrato. Entonces lo que desata un pandemonio. Porque entonces sin querer, o queriendo, metió en medio a Carlos Pimentel. Dejándolo quedar como un mentiroso. Ahora, ¿qué hace Carlos? Se defiende, no se queda callado. Porque él le está respondiendo, evidentemente, a algo. ¿Y qué es lo que dice Leónel? Leónel delató que aquí, con esas cámaras instaladas para supuestamente mejorar el tráfico, se correspondían a una red de espionaje, que llegaba inclusive a espiar al Palacio Nacional. Pero escuchen bien, porque esto es estratégico. Leónel Fernández le leyó la jugada al presidente de que querían manejar esta crisis. Le leyó la jugada de que quería, de alguna manera, esconder, tapar el escándalo del entran. Y estaba autorizando la noticia, la colocación de la noticia es que hay una colocación fuerte para que se hable de la reforma fiscal, reforma fiscal, reforma fiscal. ¿Cómo empieza la reforma fiscal? Bueno, la introducción es la eliminación de algunas instituciones y la reducción del Estado. Para ver que hay un sacrificio mutuo. Cuando le den el fuetazo a la población, los coja como un aliciente. Yo dije eso en el otro corte. Ahora, ¿qué es lo que delata Leónel? Señores, aquí hay un espionaje que llega hasta el Palacio. O sea, esas gente pueden espiar al Palacio Nacional. Ahora, ¿qué implica espiar al palacio? ¿A todo el que está ahí? ¿O hay una gente en un palacio que puede espiar a todos a su alrededor? Yo les digo a ustedes, ¿ustedes creen que una empresa como Transcorlatan o cualquier otra empresa va a decidir unilateralmente invertir decenas de millones de dólares para espiar a todo el mundo? Porque sí. Para luego ponerle precio a esa información. Eso no tiene sentido. No hay forma. Debe venir un sector de poder a invertir en eso. Porque tiene garantizado un resultado con eso. Y en este caso, Transcorlatan fue contratada por el Intran, Hugo Veras. Hugo Veras fue que el muer lío armó ese liazo para sacar la empresa anterior y darle ese contrato a Transcorlatan. Fue un mandado. Estaba respondiendo a algo, a unos intereses. ¿Quién lo mandó? Se lo dejó de tarea. Pero ¿quién lo mandó a entregar eso? Tiene tanto poder que ha podido manejar esta situación que Hugo está tranquilo en su casa. Ocho está tranquilo en su casa. Balazaron todas estas cosas. Y la gente se va con el amague. Sigue mirando solamente a la empresa, a Transcorlatan. Como que una empresa privada puede venir a hacer todo esto en un país inconsultamente. Y si el gobierno va a salir esa narrativa. Mira como Morrison le respondió a Fernando. No, encontramos aquí esto afuera y vamos. Lo recuperamos y lo guardamos. Si el gobierno va a seguir esa narrativa, para que sea creíble, pues debieron haber sometido ya a Transcorlatan, intervenido en el DNI, todo el mundo, esa empresa y todos los ejecutivos detenidos. ¿Por qué no lo hacen? Pero el abogado de esa empresa, Valcácer, había anunciado que tenían el amaratito de hacer precisamente lo que pasó. ¿Por qué no lo someten? ¿Por qué que el caso es que si cae alguno de ellos, si cae Hugo, que fue que dio el contrato, que es que tiene que responder? El gran problema aquí es que no caería solo. Esto es un castillo de naipes. Entonces, si siguen mirando para allá, para donde Hugo, si siguen mirando para Transcorlatan, si sigue respondiendo Morrison, que llegó ahí ayer, entonces la gente no se va a enfocar en lo que hay detrás. ¿Qué es lo que quería el gobierno y el presidente que nos ha venido a ocultar? Y que Leonel Fernández le leyó la jugada ahora y se le explotó en la cara. ¿Qué dijo? Bueno, esto es fácil. Aquí tiene que caer una cabeza. Aquí tiene que haber un responsable. No puede pasar una situación así y no es ni responsable al Estado, ni el gobierno, ni el sector privado, la empresa Transcorlatan, ni Hugo, ni Hochi, ni el presidente, ni Luis, ni Carolina, nadie. Nadie es responsable. O sea, se apagaron solo los semáforos. Se canceló solo el contrato anterior. Se le entregó ese contrato solo a Transcorlatan. Decidió entrar solo, Hugo, seguir con Transcorlatan pese a que supuestamente cancelaron el contrato. O deliberadamente Pimentel mintió y tiene tanto miedo que no puede salir a defenderse, a decir, no, yo no mentí. Lo que pasa es que me mandaron a decir eso. ¿Quién le tiene un bozal en la boca a Carlos Pimentel? ¿Quién? Entonces, yo no me la calo. Yo no me voy con ese amaje. Y Leonel Fernández ahora pone en jaque al presidente Luis Abinader. ¿Por qué eso trasciende todo esto? Empleaduchos. Esto trasciende ya a Hugo, trasciende a Ríos que estaba ahí, trasciende a Morrison que está ahí ahora en el entran, trasciende a Hochi Gómez y a Transcorlatan. Esto es el Estado. Esto es el presidente de la República que tiene que resolver este lío. Y Leonel ahora se la pone. Tan se la deja caer. Se la deja caer. Es un sistema de espionaje. Tienen que salir a desmentirlo, a demostrar que eso no es así. Tienen que explicarle a este país cómo es que Transcorlatan, una empresa privada, tenía en su poder, en su casa, el centro de control del entran. Y no pueden venir con el cuento que Hochi Gómez vino y se la llevó para su casa. Eso no es verdad. Se la entregó el gobierno, Hugo. Y si Hugo hoy no está detenido, que no lo han sacado amarrado, es porque lo hizo porque respondió a la orden de alguien. Yo tengo que pensar eso obligatoriamente. Respondió a alguien. Porque ¿por qué no sale a explicar? ¿Por qué no lo han buscado para que explique? Lo están protegiendo para que no miren a los reales responsables. Y con esta jugada de Leonel Fernández, que dice, bueno, señalen a uno, denme en la cabeza de uno. Leonel dijo, yo prefiero que me den a de Hochi, porque se atiende a jurar a Guillermo Gómez. Entran a esos espionajes que le instaló esa empresa. ¡Tan! O cae Hochi, o cae Hugo. Usted sabrá, presidente, Abinadel, pero tiene que entregar una cabeza. Tiene la pelota en su cancha. Entrega una cabeza. ¿Pero por qué Leonel hace eso ahora? Dirán, bueno, política, politiquería, electoral. No. Es político, pero trasciende a una simple jugada política. Porque si esos equipos estaban ahí instalados para espiar, que los que dicen no, porque esas 3G, 4G, para espiar los teléfonos en cualquier momento, están hablando de tonterías. Tienen que hablar con aspectos tecnológicos, eso no es así. La vulnerabilidad que tiene el 4G, el 5G, el 3G, para que sea vulnerado y espiado así, es la misma que han tenido todas las redes. Entonces decir eso, sería decir que la torre que está puesta de claro en cualquier sitio, es para espiar. Eso no es así. Eso no es tan simple como lo quieren colocar algunos. Pero yo no me quiero ir por ese tecnicismo. Vámonos por lo político. Esta movida de Leonel Fernández es una movida política, no electoral, no es política electoral, política. Porque si estaban espiando con eso, hasta en Palacio, quiere decir que no lo estaban usando solamente en contra de la oposición, sino de todo el vivo. Y la persona de poder, del gobierno, que está detrás de eso, estaba espiando a los contrarios, a los cercanos y a todo el mundo para tener información. Y en este país y en el mundo, de que el mundo es mundo, la gente le gusta tener su privacidad. Y en su privacidad al que le buscan, encuentran. Y alguien estaba armando, a través de estos espionajes, a través de seguimiento, recopiando información para hacer expediente, para tenerlo como una punta de lanza para el futuro, para el porvenir. No solamente en contra de los enemigos de la oposición, sino también para con los cercanos. Y ahora, yo le digo esto, que estoy analizando eso y estoy cayendo en esa deducción, pero no me cree a mí. Es más, no le crea a Leonel Fernández, que debe tener más credibilidad que yo, que fue Presidente de la República. Yo le voy a mostrar algo. Lo que compartió alguien. ¿No? Miren aquí. Aquí, el ingeniero Ramón Alburquerque escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, y se lo voy a leer, se lo estoy compartiendo ahí en pantalla. Pueden ver ustedes también. Cito. ¿Será cierto que lo que denuncia Leonel Fernández Reina, en modo de pregunta, será cierto lo que denuncia Leonel Fernández Reina? Pues que se investigue de inmediato y se rinda un informe claro y preciso al país. Leonel denuncia que el poder de Transcor Latam llega hasta vigilar el Palacio Nacional. Fuente de Listín Diario. ¿Por qué se involucra de esta manera Alburquerque? Y en este tono. Ustedes puedan decir, bueno, señor, el ingeniero Alburquerque siempre ha sido irreverente con el gobierno. Es verdad. Pero nadie puede decir que es un loco viejo. Nadie puede decir que es un improvisado. Y aquí todo el mundo es testigo que las diferencias políticas electorales que tenía Alburquerque con el presidente Abinader las dirimió durante la campaña. Inclusive, asumió un rol en San Juan, un trabajo. Y todo el mundo sabe que está esperando un decreto. Pero Alburquerque se ha definido por no tener miedo, por decir lo que piensa. No importa la circunstancia, no importa el momento. Y tener supuestamente una red de espionaje ahí, que espía hasta un palacio, implica que todos, incluyéndolo, pueden estar siendo espiados y recuperando información de manera ilegal y fraudulenta en contra de todos, incluyéndolos a ellos, a los aliados y a los cercanos, a los de su partido, a sus funcionarios. Y él sabe, Alburquerque, la significación y la repercusión que tiene esto a la privacidad, al derecho individual y político a futuro. Que de esto ser cierto, y un paso a una real dictadura opresiva de chantaje, extorsión y manipulación, estamos a cuarta de chuleta, como dicen los muchachos en el barrio. Nunca habíamos estado más cerca de esto, más al borde de esto. Y esto es un tema de país, es un tema político de país, no politiquero, electoral, de cada cuatro años, de país. Porque esa denuncia es grave, grave. Y eso viene de un sector del gobierno. Y se ha estado manejando para que no trascienda. Y han querido señalar que una empresa privada vino y compró equipos de espionaje y se erigió en una fuente de espionaje para coger el control del gobierno y se instaló a los ojos de todo el mundo. Ah, porque somos pendejos. Esa empresa no fue contratada por el gobierno. No se le dio luz verde desde el gobierno. No se violentó un derecho fundamental a la libre competencia contra una empresa para instalar esa empresa desde el gobierno. ¿Y quién fue quien lo ejecutó materialmente? La empresa no vino y se contrató ella misma, la contrató un funcionario público del gobierno con un decreto del presidente Binader. Esto tiene que dar una explicación a este país. No pueden distraer. Y el presidente le ha respondido cuando le preguntaron en la semanal al respecto. ¿Ustedes saben qué respondió? ¿Ustedes saben qué respondió? Estamos en reforma fiscal. Pero presidente, están denunciando una red de espionaje. En los semáforos. Usted no puede decir que es una exageración porque la denuncia que hiciera Balcácer en su momento que pudieran apagar los semáforos. Y aquí todo el mundo se rió. Ese tipo está loco. Pasó. Y se apagaron todos los semáforos en la capital. Algo inaudito que nunca había pasado. Entonces, ¿no es tan descabellado que es real y efectivamente haya una red de espionaje instalada ahí a través de esa empresa? Entonces, Jorge Gómez tiene que dar una explicación de eso. Claro que tiene que darla. Pero la mano es él. Porque cuando él desexplicación, aquí se van a caer muchos santos. Cuando Jorge Gómez lo pongan ahí entre el estrado, con la mano derecha levantada y bajo juramento, habrán lo que hay. Si no logran manejarlo como lo han intentado manejar desde el gobierno, dándole de lado a eso, entonces lo van a mencionar. Bueno, a mí me contactó fulano. Fulano me mandó pan de Hugo. Y a Hugo lo mandaron a que me firme eso. Y Hugo va a decir, ah, Hugo, ¿y por qué te firmó eso? Ah, porque Mengano me dijo que lo autorizara. Yo simplemente recibí órdenes. Jorge, esa información que estaba recopilando, ¿para qué? Era bueno, tú sabes que es un trabajo, me contrataron, yo la recopilaba y la entregaba, que me contrató. Y ese es el miedo. Por eso se está dando de lado. Y por eso Leónel lo denunció. Y por eso Alburquerque secunda esa acción de Leónel Fernández. Alburquerque es el que no quiere saber de Leónel. Yo no quiero saber de él. Ni me interesa políticamente o electoralmente. Ahora, lo que él está denunciando es grave. Porque me afecta a mí. Afecta al país. Y afecta a todo. A todos en la República Dominicana. Porque no solamente tiene un seguimiento político. Y los empresarios. ¿Qué es en su avería? En su privacidad. Pero no quieren que se sepa. Son carnes de cañón. Pueden ser potenciales víctimas de persecución, de chantaje y extorsión. Entonces, aquí, el gobierno tiene que dar una explicación de lo que está sucediendo ahí en el entran. Con ese escándalo. No una explicación tan simple. ¿Verdad? Y tan sacada de un libreto la que dio Morrison. No. Una explicación de los implicados reales. Por encima de los funcionarios. ¿Quiénes son? Oh, que la den los funcionarios. Que digan lo que hay. ¿Quién los contrató? ¿Quién les ordenó que le dieran para allá un Transcorlatan? ¿Quién le dio la orden a Transcorlatan que instalara y que hiciera eso? ¿Y a quién le despachaba? ¿Quién le entrega los resultados de eso? Porque no somos tontos. Y no se le voy a dar de lado a saber si acaso el doctor Lerner Fernández. Porque es algo muy grave. Muy grave. Que puede poner este país al borde. Al borde. De verdad. De una manera real. No de politiquería barata. De más allá de una autocracia. A una dictadura. Y estaríamos retrocediendo otra vez a los 60. De cuando Trujillo. Pero con tecnología. Y en el siglo XXI. Los invito a darle me gusta. Comentar y a compartir. Pero sobre todo suscríbase. Y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente. Y yo lo comparto. Y yo lo comparto.